Vamos a la información deportiva y a ver qué le pasa al nuevo manager de Guerreros, Luis Tamariz. Gracias Hugo, estamos listos ya con Deportes arrancando semana y sí, la verdad es que no tendrá una tarea fácil Daniel Fernández, un pues histórico de los diablos, está ahora con Guerreros después de la salida de Gil y bueno, pues ahí está, así lo observó la cámara de N Más Oaxaca, pues muy atento, concentrado, moviéndose de un lado a otro, dando instrucciones. Es el nuevo manager que se queda pues como interino de momento, su primera serie no le fue bien, habían empatado con problemas en el segundo juego, terminaron perdiendo el definitivo y con esto entonces su primera serie, así el debut de Daniel con Guerreros.